Dicen que hay peligro cuando salgo Que no le temo a lo malo A veces soy candela No te confundas que no soy nada de buena En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y que soy no quiero parar No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Empiezo y no quiero parar No soy ni mala ni santa Pero recuerda que no soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Empiezo y no quiero parar No soy ni mala ni santa Tengo un shot de tequila Rumba hasta el otro día Soltera si me quería Soltera si me quería Que llevaba fuego decía Y que esto no pare Que apenas comienza Apaguen celulares Estamos pa' maldades Y que esto no pare Que apenas comienza Apaguen celulares Estamos pa' maldades Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta 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 Calladita pero a veces soy mala En que estoy no quiero parar No soy ni mala ni santa ¡Canta! Mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, pam, pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda na, na de na Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, dinero es más pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escribas, ya yo tengo pareja Estás viendo todo, estás aquí Están haciendo fila todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé, ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda na, na de na Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Que esa música me encanta DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh, porque Ya, ya, ya tú sabes Te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se rebeló No te quiero, man El pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy pa' tabajo y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo Que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda na, na de na Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a perear DJ, súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ, súbelo, súbelo, ¿por qué? Natina, yeah, yeah Natina, Natina, baby Natina, Natina, Natina Natina, Natina Que bebe que Natina Timo records, ya Ram, pam, 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 pam ¡Tracias por ver el video! Never fight another one, like me, you won't get the fun Never fight another one, ha, yeah You will never fight another one, believe me You will try to fight another secret, then Don't lie, I'll always be your favorite If you can, then you can, just leave me I just sold my soul I just sold my home I just gave you my soul And I made you my home I got bitches on my side, I got homies on my back If you wanna make me fight, you can find another crack In your head, in your back, in your chest, in your hands, in your head, yeah In your head, yeah I got bitches on my side, I got homies on my back If you wanna make me fight, you can find another crack In your head, in your back, in your chest, in your hands, in your head, yeah In your head, yeah Fuck those bitches, they all talking all the day, all the night I will leave the fucking hate, I will leave it on their side You will never find another one Like me, you won't get the fun Never find another one, ha, yeah You will never find another one, believe me You will try to find another secret Don't lie, I'll always be your favorite If you can, then you can, just leave me I just sold my soul I just sold my home I just gave you my soul And I made you my home You will never find another one, believe me Antes de caerse a suelo, ya sabía que se rompía Uh, está parpadeando, la luz del descansillo Una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo Malamente Así sí Malamente Mira Malamente Malamente Y yo Malamente Malamente Se ha puesto la noche rara Se ha puesto la noche rara Ha salido luna y estrella Me lo dijo esa gitana Mejor no salir a verla Nah Soño que estoy andando Por un puente que la acera Mira, mira, mira Cuanto más quiero cruzarlo Va Me hace muevitas maleya Malamente Así sí Malamente Trata Mira Malamente Malamente Y yo Malamente 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 Aunque no esté bonita Aunque no esté bonita La noche a ti ve Me hace limpar a la calle La manita Los aéreos brillando Mis pies los corrales Después ustedes me salen Me iluminen y me guarden Y por delante No voy a perder ni un minuto En volver a pensarte Malamente Así sí Malamente Trata Mira Malamente Más que toma Es malamente Y yo Malamente Y yo Malamente Más que toma Es malamente Y yo Malamente Trata Malamente Más que toma Es malamente Y yo Malamente Malamente Nada es para siempre Amor, hoy nos toca compartir la misma luna Y mañana quien sabrá si hay una separazón o habrá fortuna Nadie sabe amor, nadie sabe que podrá pasar mañana Quiero amarte hoy, quiero abrir todas las puertas de mi alma Te quiero hoy, quiero abrirle al corazón una ventana Esto es amor Y es tan grande que no caben mis palabras Quiero amarte hoy, quiero amarte hoy Por si no hay mañana Quiero amarte hoy, yo quiero amarte hoy Por si no hay mañana Somos como arena y mar Somos más que una ilusión Porque no hay duda Y esta historia de los dos Es tan linda como nunca o ninguna Nadie sabe amor Nadie sabe que podrá pasar mañana Quiero amarte hoy Quiero abrir todas las puertas de mi alma Te quiero hoy Te quiero hoy Quiero abrirle al corazón una ventana Y esto es amor Y es tan grande que no caben mis palabras Y esto es amor